Cada verano en Uruguay se celebran muchos aniversarios, como el de Juan Carlos, que hace tanto que veranea en Uruguay que está cumpliendo sus vacaciones de oro. María Inés está celebrando sus vacaciones de piedra y las hermanas Garetano, las de agua. Eliane y Flavio descansan tranquilos en sus vacaciones de roble. María está en sus vacaciones de cristal y Ricardo en las de cuero. Catalina y Lee recién están festejando sus vacaciones de papel, pero saben que aunque sea la primera vez, va a ser para toda la vida. Este verano, vení a Uruguay a buscar las vacaciones de tu vida y llévalas siempre en el corazón. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.